Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Valeria Prieto y esta vez les quiero platicar sobre un pintor haitiano que se llama Gabriel Alix y bueno, quiero compartirles un poquito acerca de su trabajo. Estuve buscando en internet y la verdad casi no encontré información sobre este artista, hay muy poca, pero bueno, quiero que conozcan sus obras, quiero platicarles un poquito sobre esto. Quiero mostrarles también esta pintura que estuve haciendo sobre un taller en acrílico y bueno, esta es la imagen que estuvimos trabajando mi alumna Melanie y yo. Y bueno, como pueden ver es un trabajo súper colorido, es muy bonito con muchos detalles. Básicamente así es todo el trabajo del pintor Gabriel Alix, así que bueno, quiero contarles un poquito sobre este artista. Gabriel Alix nació en St. Mark en 1930, llegó a Puerto Príncipe en 1946, gracias a su amigo de toda la vida Héctor Hipólito. Se unió al centro de las artes en ese momento y Alix era un hombre taciturno que estaba casado con un artista, Madeline Mirville. También ella pintaba cosas relacionadas a la selva. Alix en sus primeros años pintó escenas de la vida típica haitiana en un estilo ingenuo. Con el paso del tiempo se convirtió en uno de los grandes técnicos entre los artistas haitianos. En años posteriores pareció concentrarse en las pinturas selváticas con algún que otro bodegón. Hoy en día se le considera a Gabriel Álix como un pintor contemporáneo. Los trabajos de Gabriel Álix están valuados entre $175 a $11,481 dólares, dependiendo del medio y del tamaño del trabajo. Además de bodegones y animales, también podemos ver algunos temas de estilo religioso. Una de las cosas favoritas que me gustan de Gabriel Álix es su composición de animales con frutas y plantas. Sus composiciones son súper coloridas y podemos encontrar desde tigres, gatos, cebras. ¡Wow! ¿Sabías que también pintó un unicornio? Gabriel Álix murió en octubre de 1998. Y bueno, ahora que ya conocemos un poquito más sobre la vida de este pintor y un poquito más sobre su trabajo, quiero hacer algo especial con esta obra, ya que, bueno, me gustaría ponerle un poquito de mi estilo. Voy a hacer mi versión sobre esta pieza y, bueno, los invito a ver cómo quedan. Primero, agua y acrílicos y para limpiarme las manos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está mi platito para el agua. Voy a estar pintando con acrílico, así que necesito agua. Aquí está. ¡Ups! Creo que le puse mucha. Aquí va un poquito. ¡Vámonos! Así que, bueno, aquí tengo olores de palo que no voy a utilizar porque, bueno, no, yo creo que no. Los acrílicos. Estos acrílicos son de la marca de Arteza y, bueno, voy a estar trabajando con ellos ahorita porque son los que tengo aquí a la mano. Así que ahí los voy a poner. Tengo lista mi servilleta para limpiar mi pincel. ¡Oh! Me faltan los pinceles. Ahí tengo una jarrita con bastantes pinceles, pero estoy utilizando pinceles de otra jarrita. Así que ahí vengo. Aquí está mi otra jarrita de nieve talenti. Esto es reciclar, amigos. Así que, bueno, ahí están los pinceles. Mi servilleta, mi tacita o platito o tarrito con agua. Y, bueno, aquí está la pintura inspirada en Gabriel Alix. Bueno, inspirada y copiada de Gabriel Alix. Una de las cosas es que, por ejemplo, como artista profesional, pues uno nunca hace copias, ¿no? Al menos que sean estudios donde te vas a basar en estudiar la obra de un artista, la luz, la composición, las formas. Ok, todos los artistas hemos hecho eso, si no es que la mayoría. Pero, pues, obviamente ya cuando eres un artista profesional ya no te pones a hacer copias, ¿no? Y a vender trabajo de otro artista. Entonces, en mis talleres, en mis workshops, yo dejo que mis alumnos elijan lo que quieran. Claro, siempre se les explica esto, ¿no? De los derechos de autor. De que no hay como elegir obras que te inspiren, pero también que donde tú puedas crecer creativamente, ¿no? Con tus propias ideas, con tu propio toque. Así que, por lo pronto, yo con mis alumnos estoy trabajando prácticas, estudios que son basados en pinturas de otros artistas. Pero, bueno, ya al final, como yo me quedo con esta, le voy a dar mi toque personal. ¿Y qué creen que le voy a poner? Pues, yo creo, yo creo que le voy a poner alas. Porque ya saben que me encantan las alas. Y, pues, ya tiene flores, pero voy a estar agregando algunos otros detalles. Últimamente he estado trabajando mucho con patrones, ¿no? Con figuras en formas de patrones, o sea, es decir, repeticiones. Probablemente haga eso. No sé. Vamos a ver qué se me ocurre. A veces, por lo general, cuando tengo una idea o una pieza, trabajo un sketch previo, ¿no? En digital. Pero esta vez, me voy a ir así, con lo que salga. Así bien, vamos a ver. Y, pues, ya está. 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 Y, bueno, amigos, después de unos minutos, por fin terminé. Me encanta cómo quedó. Vean esto. Y, pues, espero que les haya gustado todo lo que les compartí sobre Gabriel Alex, el pintor de Haití. Y, pues, ya está. Y que hayan disfrutado. Y que hayan disfrutado mi proceso. Y que hayan disfrutado mi proceso. Espero que les haya gustado porque a mí me encantó. Y, pues, ya está. Y, pues, ya está. Y, pues, ya está. Y, pues, ya está. Ya está. Y, pues, ya está. Y, pues, ya está. Ya está. gustado, no olviden compartir el video, comentar, darle like, suscribirse al canal y nos vemos a la próxima. Bye! Gracias por ver el video.